El Consejo Superior acaba de adherir al paro del 8M, el paro internacional de mujeres, para justamente a partir de esta medida poder visibilizar todas las problemáticas que atravesamos las mujeres trans, travestis y lesbianas y poder de alguna manera acompañar en la lucha por la agenda urgente que tenemos de atención a los derechos que tenemos nosotros que son postergados. Y además acompañar a marchar en la Plaza 25 de Mayo y también entre otras cosas poder denunciar los abusos sexuales, los acosos sexuales, la trata de personas, la disminución drástica y brutal del presupuesto para la lucha contra la violencia de género y también seguir de alguna manera gritando ni una menos, viva nos queremos y si nuestra vida no vale produzcan sin nosotras. Además, el Consejo Superior que adhiere una vez más al paro internacional de mujeres ya viene acompañando la institución y este cuerpo en distintas medidas para visibilizar las diferentes temáticas y la agenda de género que ha establecido nuestra universidad, así como también participa activamente en la red de género del Consejo Interuniversitario Nacional.